La mayoría de los maulinos nos hemos visto afectados por cortes en el suministro eléctrico. Es más, hay quienes derechamente han perdido la cuenta. Y es que esto no solo se debe a fallas en el servicio, sino que han aumentado los robos de cables, lo que ha significado bajas importantes en el servicio. Ha aumentado fuertemente. Nosotros le decíamos aquí a la autoridad que este año ya ha llevado más de 9 kilómetros de conductor robado. Y antiguamente, aunque sea por historia, el delito se acercaba a ser siempre a la fecha de 18 o de año nuevo. Pero este año ha sido una permanente, o sea, desde enero a la fecha hemos tenido robo conductor, tanto para Transcelesco como para nosotros. Así que es un tema que definitivamente llegó para quedarse. Y efectivamente pareciera que este delito llegó para quedarse, a tal punto que el Ministerio Público destinó a un fiscal con dedicación preferente para este ilícito. Lo referente a una banda, por supuesto, no descartamos ningún tipo de forma de comisión del delito. Pueden ser sujetos agrupados informalmente o bandas organizadas. Y es justamente en ello que estamos trabajando para poder identificar quiénes son los autores y cómo se organizan, cómo trabajan y cuál es el destino del cobre sustraído. Por el minuto, la justicia investiga distintas aristas de un problema que afecta al centro sur del país y que deja a miles de personas sin electricidad cada cierto tiempo. Hasta el minuto, los principales afectados son Transcelec y CGE, distribución. Llevamos aquí en la séptima región ya a 40 eventos, lo que ha recorrido del año, desde enero a la fecha. Tenemos alrededor de 17 toneladas de cable ya sustraídos y 19.000 metros de cable. O sea, es harta la cifra, es importante. Y en cuanto a los costos de reparación, estamos bordeando ya los 900 millones de pesos. Cifras alarmantes que comprueban el aumento de este tipo de robo. Por eso el llamado de las autoridades es a que la comunidad denuncie, ya que la mayoría de estos ilícitos se cometen en sectores rurales muy alejados. El llamado a la comunidad a decirle que la seguridad es responsable de todos, que solamente con el llamado a nuestros vecinos, el alerta, la denuncia al 134, al foro de denuncio seguro, no puede haber antecedentes de la gente que anda cortando cable o la gente que vende cable, llega con camionetas con cable en la noche a una chatrería o a una bodega clandestina. La información tiene que hacerla llegar para que podamos ayudarle y pesquisar de manera inmediata. Un problema que le ha sacado canas verdes a las empresas de distribución, ya que aún no encuentran a los responsables. Por lo tanto, se corre el riesgo que la situación siga igual. Y de ser así, se podrían seguir produciendo cortes en el suministro eléctrico en una de las épocas del año más importantes para los chilenos.